Con motivo de los resúmenes, ha llegado el momento de hablar de los openings y endings de Attack on Titan. Wit Studio era una empresa emergente cuando hizo la serie, y es que hay mucha importancia y detalles ocultos detrás de la creación de estas intros. Comenzamos con Tetsu Araki, la mente maestra detrás de los storyboards. Él venía de Madhouse, una de las empresas japonesas de animación más importantes. Su último proyecto había sido High School of the Dead. Así como en la serie, el plato principal era el ecchi o lo erótico. Ve ahí que este opening estuviera plagado de ello, además de ser bastante dinámico. Aunque su otra obra maestra que muchos conocerán, Death Note, no se queda exenta de esto. Death Note fue el proyecto que catapultó a Tetsu Araki y Madhouse a convertirse en una empresa de mucha confianza con esta obra que vino a conquistar este lado del mundo. Death Note era una obra que no tenía mucha acción. La mayoría se basaba en el diálogo, los símbolos y la música. De ahí que tengamos el contrario con High School of the Dead, que iba cerca de unos preparatorianos enfrentándose a una horda de zombies que dominaba el mundo. Por ese entonces, en la TV americana estaba de moda The Walking Dead. De ahí que esta temática estuviese bastante presente, además de ser un poco más similar a Attack on Titan. Aunque nuevamente, lo importante es el ecchi. Tristemente, uno de los mangakas falleció, por lo que esta obra está inconclusa. Sin embargo, nos regaló esta pieza de opening bastante curiosa y bastante interesante. Del año 2010 saltamos al 2013. Dejando Madhouse, Tetsu Araki sería cargo de Attack on Titan. El uso del color al momento de presentar las ilustraciones de Hajime Isayama resalta mucho y era un sello de Tetsu Araki. Ya que en una parte del opening podemos ver viñetas del manga. Muchas viñetas fueron muy mejoradas por Wit Studio, que el dibujo de Isayama no era lo que es hoy. Y son presentadas de esta manera. El uso del color, los grises, estos contrastes que se logran, son un sello que puedes ver proviene directamente de Death Note. Que era diferente, era muy simbólico. Nuevamente, todo esto es un sello de Araki que se encargaba de hacer los storyboards. Que no te parezca extraña la gran similitud que existe entre ambas introducciones. Sobre todo en resaltar el color rojo, el verde, el amarillo, etc. Algo que sin duda caracteriza a Tetsu Araki es mantener la proporción áurea dentro de cada plano. La proporción áurea es lo que te voy a poner a continuación. La llamada relación de oro es parte del sello de Tetsu Araki. Algo que dejó de estar presente en Attack on Titan cuando pasó a Estudio Mapa. Y de lo cual yo he identificado al hacer estos resúmenes. La verdad es que se extraña mucho esta proporción en la serie. Muchos planos de Araki se basaban precisamente en eso a lo largo de toda la trama. Lo que me parece que es un sello del director bastante importante que Estudio Mapa no supo identificar o reciclar. Como puedes ver, el opening realmente es un sello de Araki. El manejo de los colores, los contrastes con el gris, el rojo, etc. El director para el opening había escogido a Linked Horizon. Similar a Maximum Dormone para Death Note. La música bastante movida. Que nos hablaba de como la humanidad dejaban de ser la presa de los titanes. Y se convertían ellos en el cazador. Siendo un juego de palabras con el nombre de Eren. Llega. Que significa cazador en alemán. De ahí que ese sea el objetivo. Este primer opening tenía muy claro lo que era. Y es bastante simbólico. Y muy recordado precisamente por la música y la interpretación del grupo. Pero nuevamente, todas estas emociones, estos sonidos fuertes. Provienen del opening de Death Note. Que el segundo es bastante ruidoso. Y también, curiosamente, Araki ha tenido que evitar el Echi para Shingeki no Kyojin. Algo que había estado presente en sus dos obras anteriores. Ahora, otro elemento importante es que algunos habrán dado cuenta. Que en la ova de Jan Kristein. Tenemos otra versión de El Arco y la Flecha Escarlata. Ahora, siendo el cara del caballo. El que toma el lugar de Eren como protagonista de la introducción de la serie. Lo cual me parece maravilloso. Wit también se encargaba de animar las ovas que se vendían junto con el manga de manera especial. Y así, llegamos al cierre de El Arco y la Flecha Escarlata. Que no presentaba ningún spoiler o tantos símbolos. Sin embargo, era más similar a los trabajos anteriores de Tetsu Araki. El segundo opening. Interpretado también por Linked Horizon. Cuyo nombre son las alas de la libertad. En relación a cómo los personajes se habían unido a la legión de reconocimiento. Y también, es donde tiene el primer spoiler. Este arco daría forma al de la fundadora Ymir. Por lo que hay muchos símbolos como el bosque de árboles gigantes y los molinos de viento. El spoiler es acerca de la identidad del titán colosal, blindado y la titán femenina. Cuyo arco es representado en esta canción. En el que la legión descubre a su verdadero enemigo. Los titanes cambiantes o Marley. Acá es donde vemos el estilo que definiría a Wit Studio. Si te das cuenta, ya no hay esos contrastes similares a Death Note. Tenemos ahora la forma de los siguientes. Este opening de igual manera es un poco interpretativo con respecto a lo que presenta. Los spoilers están muy ocultos. Además de que hay muchos guiños al futuro. Ya que Isayama se basaría en el arco de la titán femenina. Para la historia de la fundadora Ymir y el origen de los titanes. También una curiosidad interesante. Es que Hajime Isayama originalmente cuando creó la serie. No se imaginó las murallas donde estarían los colosales. Sino que imaginaba que la humanidad estaría encerrada en unos grandes bosques de árboles. Eso evitaría que los titanes entren. De ahí la importancia de este primer arco. Para definir lo que sería más tarde el desarrollo final de la trama. Detalles intencionales como el ojo de Hanji. Que se perdería en la recuperación del muro María. Así como la mordida que se hace todo el escuadrón Levi. Con la finalidad de darle confianza a Eren. Son elementos que destacan en esta intro. With Studio del 2013 volvería a adaptar Shingeki hasta 4 años después. Una espera muy larga que muchos recordarían. Sin embargo esta canción igual de movida como un himno. Marcaría el Shinso Wosasageyo entregue en sus corazones. Siendo los openings dedicados a la legión de reconocimiento. Y sus ideales de explorar el mundo exterior. Esta adaptación que fue el primer trabajo completo de 25 episodios de With Studio. Sin duda la colocó como una productora que se ganó al corazón del mundo. Del 2013 saltamos al 2017. El manga ya estaba más en forma y en el arco de Marley. Tenemos una ilustración que justo aparecería en el manga 99. Que nunca se adaptó. Lo cual nos dice que quizás With Studio tenía otros planes. Con respecto a la manera de contar la trama. Y también Hajime Isayama. Como te dije ya había pasado mucho. Y el material de las primeras 3 temporadas ya estaba en el manga. Este opening tiene detalles por demás interesantes en la ejecución. Sobre todo de los elementos que definirían el último arco del manga. Hajime Isayama participó bastante en esta producción de la segunda temporada. Siendo lo que más shockeó el ending. De lo cual ya hablaremos en el siguiente video analizándolos todos. Acá se nos presentaban ilustraciones de los titanes destruyendo la ciudad. Y como sería la revelación de la identidad de Berthold y Reiner como los titanes cambiantes. Así también como Ymir revelándose como la titán mantíbula. En el castillo de Udgar con las referencias a la mitología nórdica. Y la revelación de los colosales debajo de la muralla. Este arco construiría todos los símbolos con los que Isayama nos estaría hablando a lo largo de los siguientes arcos. Curiosamente este arco terminó de escribirse y publicarse cuando la primera temporada estaba en emisión. Visualmente la letra representa los corazones de todos y como estaban unidos a través de un ideal. De la misma forma hay elementos del futuro que revelaría Isayama en el manga. Que aún no salía como este de Carl Fritz. Donde Willy Tibur hablaba del voto de renuncia a la batalla. Como el rey le había borrado las memorias a la humanidad. Y es que como muchos se habrán dado cuenta en la primera temporada. El dibujo de Isayama no era lo que es hoy. Tuvo muchísima ayuda por parte de Wit. Que me parece el hecho de haber dejado este estudio cambió bastante la dirección del final y del desarrollo de la obra. No hay que demeritar a Tetsuro Araki y toda la gente que estuvo detrás de la producción en Wit. Que en verdad le dieron la esencia con la cual se convirtió en el anime que conquistó al mundo. Y que realmente este arco fue el más vendido en Japón en 2014 destronando a Juanpis. Otro elemento importante es ver a los animales que representa el poder del titán bestial. Como la vida lucha por sobrevivir como él describiría en el final de la obra. El titán bestia de sangre real en este arco había transformado a toda la villa de Connie y Ragaco en titanes. Enviando el poder de los titanes a través de su fluido de médula. Me parece que estas escenas donde vemos a la naturaleza. Y como la vida está relacionada a nuestra médula espinal. Termina representando todos los misterios de la sangre real. El poder de los titanes y un pequeño guiño a lo que sería el retumbar de la tierra. Con estas bestias megalíticas aplastando a los titanes comunes que son transformados con el fluido de Sig Jaeger. Personalmente este es mi opening favorito con respecto a que inicié mi canal justo en esta etapa. Cuando se estrenó el primero de abril del 2017. Llegamos al cisne rojo. El más diferente por dejar de lado a Link at Horizon y presentarnos a Yoshiki. Y una colaboración muy especial con Hidetotakarai, mejor conocido como Ide. Esta letra nos habla acerca de ser un ángel caído y nos enseña las infancias de Eren, Armin y Mikasa. Así como también la de Erwin y la de Levi, que serán las más importantes con el despertar a Ackerman, siendo el hilo conductor que une este opening. La letra habla acerca de conocer la verdad, cuál es la mentira, en relación al voto de renuncia y los fritz, como terminaron cambiando el nombre a Reis. También las similitudes entre la cueva subterránea donde vivía Levi y la cueva de los Reis, este lugar cristalizado. La sangre real, historia y su relación con Ymir, Erwin y la verdad que le había contado su padre acerca del muro de colosales, el titán fundador. Este es el arco que tiene más elementos simbólicos que nos harían mirar hacia atrás y apreciarlo de distinta manera una vez fue avanzando la historia. El cisne rojo parece ser nada más y nada menos que Eren Jaeger, o al menos su versión joven. Las alas, aquellas de la libertad con las que se iría volando en el final de la obra, siendo el opening más interpretativo y más emocional, presentándonos otro aspecto de los personajes. Dejamos ese lado militar y de himno y nos centramos en algo un poco más complejo, algo que debe sentirse y transmitirse con un tiempo distinto. Al principio yo recuerdo que este opening en 2018 no gustó, pero claro, con la finalización del manga ha tenido otra lectura, y la verdad es que es maravilloso y precioso. La letra y la música fueron un éxito en Japón, ya que fueron interpretados por íconos importantes del J-Rock. El cisne rojo apuntaba a la recuperación de Shigansina, donde ocurrió el ataque de Reiner y Bertolt. Por lo tanto, llegamos al quinto opening, uno de los mejores y el último de Wit Studio, que tiene un detalle fundamental en el cielo, parece ser la conexión entre los caminos de la dimensión de Ymir. La paleta de colores se asemeja precisamente a ese azul donde se encuentra la fundadora. El título también es importante, el camino de aspiraciones y cadáveres. Camino, en relación a lo que describía Eren conectaba a todos los Eldianos, y acerca de cadáveres y aspiraciones en relación a Erwin Smith y cómo toda la legión perecerá. De 200 miembros, este enfrentamiento dejará como resultado únicamente a 9. Reiner, Bertolt y el Titán Bestial se cobrarán a casi toda la legión de reconocimiento y el Titán Bestial al gran comandante Erwin. Sin embargo, ese intercambio resultará fatídico con la pérdida del Colosal por parte de Marley, siendo el elemento central el Titán Bestial, que crea un muro con titanes transformados con su fluido de médula, lo que nos enseña cómo están ligados a su poder titánico, además de darnos el momento más dramático, como te dije, con la legión perdiendo a casi todos sus miembros con la explosión del Colosal y con el plan de Erwin Smith de hacerle frente. De hecho, uno de los momentos del opening se basa en la portada del volumen 20 con el verde, siendo el color predominante junto con el azul, que parece ser este gran camino que marca la dirección de la legión hacia un fatídico final, hacia una gran voluntad de conocer la verdad finalmente, ya que el objetivo o el final del camino es el sótano de Eren, la promesa desde el principio de la obra. Esa entrega fue una de las mejores animadas por Wit, siendo 10 capítulos de puro despliegue de calidad visual, la despedida de los titanes en 2D. También se puede apreciar la lanza relámpago, la cual es la nueva arma para destruir la armadura de Reiner, siendo los primeros en derrotarlo. El plato fuerte claramente era el Titán Bestial, y el punto más dramático fue el suero del Titán Colosal, decidiendo por fin quién moriría, si Erwin o Armin. Hay detalles muy emocionales en la ejecución, como el capítulo 6 sin ninguna banda sonora hasta el final, que representa esta difícil decisión. Este poético título marca el cierre de los primeros 90 capítulos de la serie, y fue como Wit se terminó despidiendo de su primera obra, la cual no pudo seguir adaptando. Un detalle que me gusta es que la foto del sótano de Eren donde se ve a Dana, asemeja mucho a la reina historia. El camino de Wit sin duda fue inolvidable, dejándonos una obra maestra que se grabó en nuestros corazones. Por razones que aún no conocemos del todo, Wit tuvo que dejar la producción de Attack on Titan por algo interno. Mappa tomó las riendas de este proyecto. Después de estar la mitad del 2019 y casi todo el 2020 en secreto, finalmente se reveló que este estudio se haría cargo. El opening, como lo describe su director, quien antes había trabajado en Doro Gedoro, es bastante interpretativo. El símbolo que más se repite son las aves, con respecto a cómo Isayama le daría este aspecto. Como te dije, Red Swan representa como la evolución de Eren. Durante esta entrega de lo que se tituló la temporada final de la serie, se hicieron varios sacrificios, como la producción de un opening en forma. Sin embargo, tuvimos 16 capítulos, con la finalidad de que esta entrega, según la decisión de Kodansha, coincidiera con el cierre de las ventas del manga y la publicación del volumen 34, que cerró la historia. Siendo la intención principal del editorial, entregarnos un producto que acompañe el final del manga, siendo un evento y un acontecimiento nunca antes visto. Hubieron varias críticas, yo ya te he resaltado la falta de la proporción áurea, entre otros elementos, pero Mapa no hizo un desastre. Interpretado por el grupo favorito de Isayama, Shinseika Matechan, Maiwar es bastante buena. Y sin duda, es un elemento que faltó pulir la animación y los símbolos. Ese con respecto a la banda sonora no se quedó a deber. Y el sacrificio fue entendible, porque fueron 16 capítulos, suelen ser 12. Ahora, yo creo que el frame más importante es el de Eren, cristalizado junto con los otros poderes titánicos. Siendo un elemento bastante perturbador, como todos estaban conectados entre sí, como fundidos a un solo punto. Similar a estar cristalizados o ser gigantes de hielo, los Jotunheim que hemos hablado en este canal. Yo creo que esto asemeja esta escultura a los Jotun. Llegamos al séptimo opening, el retumbar, que me parece el primero hecho en forma por Estudio Mapa. Ya que por todo lo que dijimos de la primera parte de la temporada final, se sacrificaron muchas cosas. Sin embargo, acá tenemos una producción maravillosa. De hecho, si conoces el trabajo del estudio, notarás que la animación se parece a la de Jojutsu Kaisen en el opening. Lo que nos dice que es la máxima capacidad del estudio con respecto a crear este opening. El símbolo de las aves nuevamente se repite. Para este punto, ya había finalizado el manga. Y estábamos hablando de la última etapa. Lo que se conoce como el arco final, el retumbar de la tierra. Estos últimos capítulos fueron bastante bien ejecutados por parte de Estudio Mapa. Sin duda, los símbolos, la animación, la ambientación, nos dejan muchísimo que analizar, sobre todo porque se exploran los nueve grandes titanes. También la diferencia entre Marley y Eldia y cómo estos nueve titanes terminan conectando a todo el mundo. Siendo el otro punto central, al demás del retumbar, cómo están conectados los nueve poderes titánicos. La letra habla acerca de cómo la corona es hasta cierto punto un castigo para Eren, algo que nunca pidió. Y es que en realidad, el retumbar de la tierra y todo lo que marcará el final es bastante tenso. Y se llama, no ha querido presentar un final feliz. Sin duda, el final destrozará los corazones de muchos y las aves y los árboles marcarán este cierre. Visualmente hace alusión a la portada del volumen 30, al capítulo 131 y a momentos importantes del manga. De hecho, se tiene animado la portada del volumen 34, que es cuando Eren, Armin y Mikasa corren hacia un gran árbol. Siendo el título del capítulo 139 y final, hacia la cima de esa colina. Eren, en esa colina lo que ve, es el retumbar de la tierra. Sin duda, es bastante bien ejecutado. De la misma forma, el gran trabajo que se hizo del grupo Silence is Mine, que por primera vez participaba en Attack on Titan, le dio mucho realce. Su video tiene titanes colosales mejor ejecutados que los live action del 2015. Acá, se ve mucho respeto y cariño hacia la obra, en la interpretación de esta pieza musical, que rescata la melodía bombástica y movida que había caracterizado a Tetsur Araki. La verdad es que el video musical estuvo bastante bien llevado. Siendo la primera vez que Attack on Titan, tiene un video musical derivado del opening, lo cual me pareció muy especial. Incluso tiene viñetas del manga como esta, provenientes de los capítulos 99 y 100 de la obra de Willy Tibur. También, este visual con las jeringuillas es maravilloso. Se nota, como te dije, el respeto hacia la obra y la producción mejor de los colosales que los de live action del 2015. La letra de la canción nos parece poner en la perspectiva de Eren acerca de sobrevivir el día de mañana, si lo pierdo todo o aunque lo pierda todo. Lo cual es bastante interesante, como si los colosales se movieran al ritmo de esta orden. Por lo tanto, la letra parece inspirarse en estos elementos. Igual, este video musical es como si formara parte del opening propio, lo que me parece una experiencia completa, no es algo aparte. Y así, llegamos al séptimo y último, esperando el octavo que cerrará la obra por completo. Me gustaría saber cuál es tu favorito y qué grupo crees que podría interpretar. ¿Sigues con la esperanza que regrese el Link at Horizon? Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido la evolución de los openings de Shingeki. Gracias por ver.